y blanquita blanquita esa calidad y coño gracias y de cuando están aquí esto está abierto 24 horas todo el mundo cogiendo agua aquí estamos en la parte de ciales como pueden ver como esta señora cogiendo agua y tranquilo gracias a dios gracias a dios como pueden ver mi gente aquí era estamos aquí en vivo cogiendo agua pueden coger agua aquí cualquier gente como también eso hay los tubitos como pueden ver y you got fresh water over here there you go esto no tiene límite aquí verdad no no cierran a las 7 como la gasolina ni nada como pueden ver mi gente ahí hay agua fresca dice que sale frita también como pueden ver mi gente ver ahí está todo el mundo cogiendo agua como le dicen esta parte aquí de ciales los chorritos burnao oh burnao los chorritos de donde los chorritos de ciales los chorritos de ciales mira allí cogiendo there you go my people from new york so we over here in puerto rico like you see it's not like the gasolina but everybody just taking water over here so everybody's in peace like you see getting water like you see como pueden ver aquí ya están bañando y todo disfrutando la agua como esta jefe todo bien desde que hay parteria de aquí de maratí aprovechando aquí la aguita esta buena esta buena esta buena esta es la buena esta es la buena la weekend la�ies llegara tener pales de alley학 lumba ah la 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 literally tiene un par de echohita, la 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 la